Buenas noches a todos. Qué alegría estamos compartiendo, y no es para menos, con todos nuestros candidatos en la provincia y en el país. Porque hoy tenemos que festejar, porque se consolida una alternativa en nuestra querida Argentina, señores. Hace 15 días que me han sistemáticamente preguntado si cambié de discurso o de forma de pensar. Yo quiero decirles a todos los argentinos que tengo absolutamente claro cuáles son mis valores y mis convicciones. Son las mismas que puse en juego para transformar en forma histórica e inédita la ciudad de Buenos Aires. Y el eje estuvo puesto en devolverle el Estado a la gente, porque tiene que estar al servicio de la gente, no al servicio de los intereses de la política. Y reafirmando esas convicciones de las que hablaban recién, Lilita y Ernesto, que tienen que ver con la República, con esos valores y esas convicciones, sueño que juntos vamos a hacer lo mismo en todo el país. Y el cambio tiene una presencia y crece todos los días porque está en el corazón de cada uno de los argentinos. Porque todos sabemos que merecemos vivir mejor. Todos sabemos que podemos vivir mejor. Todos sabemos que vamos a vivir mejor. Pero para eso tenemos que unirnos. Porque unidos somos más. Unidos somos más. Unidos somos más. Muchas gracias a todos.